Gracias por ver el video Por si no saben yo soy el papá de los pollitos Yo no respeto niveles menos mi cuerno de chivo Ya saben que soy el jefe Y que conmigo no pueden Más vale que me respeten Porque sombramos mis plebes Con una clave se activan Y eso sí, pecan de frueles Música Música Jalisco y tierra caliente Nayarit y Tamaulipas Música Por eso en cualquier terreno Mi jefe Puro pa' arriba Música Ya saben que soy el jefe Y que no soy tan mansito Más vale que me respeten Porque los traigo cortitos Y les recuerdo que soy El papá de los pollitos Música 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 Música